Buenos días, buenas tardes, buenas noches. La primera estructura, hay tres estructuras de programación, secuencia, que es una serie de pasos seguidos, selección e iteración, que son los bucles. Voy a hacer una secuencia. Me ha gustado lo de hacer fórmula porque así os recuerdo la fórmula. Lo que dije del problema de la micro B, que no se puede meter números, se salta metiendo con el botón A. Cada vez que le dé sumo una variable 1, cuando le dé al botón B sumo otra variable otro. Entonces yo puedo hacer funciones, funciones. Fórmula que tengan dos parámetros, tres parámetros. ¿Qué es un parámetro? Algo que se le mete a una función. Por ejemplo, la función área de un círculo tiene un solo parámetro que es el radio. Sabiendo el radio, sé el área. La función área de un rectángulo tiene dos parámetros, la base y la altura. La función pizza de Domino's Pizza tiene más parámetros. Tiene el tipo de masa, el borde de la masa, ingrediente 1, ingrediente 2, ingrediente 3. Si la quieren más hecha, menos hecha. Tiene más parámetros. ¿Vale? Pero lo que hace cuando tú haces un pedido por teléfono es que te piden los parámetros. Entonces, yo necesito... Ya eso, el área del rectángulo, del rombo, del círculo. Voy a buscar... Áreas de figura una que no haya hecho. ¿Vale? Y así me voy quitando. Si veis los vídeos, las que he hecho, pues veréis las que no he hecho. Podríamos hacer también un volumen. Por ejemplo, el cuadrado. No he hecho el perímetro. La verdad es que me da igual. Paralelogramo. Paralelogramo es igual que el rombo. Le hicimos ayer cometa. No lo voy a hacer. Trapecio. Tiene tres parámetros. Círculo. Polígono regular. Mira, un volumen. Vamos a hacer un volumen. ¿Vale? El volumen del cubo. El cubo es una de las figuras más simples. Si os interesa el cine alguno, podéis ver la película Interestelar, donde hay un hipercubo. Es un cubo que en vez de estar en tres dimensiones, alto, ancho y largo, tiene cuatro dimensiones. La cuarta dimensión es el tiempo. Me tuve en la peli y... Y llegar a imaginarte eso, tiene su... Pero bueno, tiene... Está guay. Está guay. Solo tenemos un parámetro. El cubo solo tiene un parámetro, que es la longitud del lado. Entonces le voy a llamar lado. ¿Le llamo L o le llamo lado? L... ¿Cómo le llamo la variable? ¿Paco? Lado. Lado. Me parece bien. Y ahora, lo que tengo que hacer es... No hagáis nada todavía, porque lo vais a tener que copiar. Adiós. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué pasa esto? ¿Alguien se le ocurre? Por internet. Por internet. Esto tiene que cargar la interfaz entera. Y la interfaz tiene esto. Si no carga, no se carga entera. Aunque tú creas que está la página cargada, no está cargada. Hasta que no se cargue eso. ¿Vale? Ahora. Si le doy al botón A, esto me han visto hoy, a ver si lo encuentro, que se podía poner en español. Para mí, mal. ¿Vale? Pero, lo podéis poner en español. De todas formas, el código está en inglés. Arrestro esto. Si pulso el botón A, lo que tengo que hacer es que el lado sea igual al lado más uno. Cada vez que le doy al botón A, lado uno, dos, tres, cuatro, cinco. No lo muestro en pantalla, porque no me da la gana. Sería bueno, pero no. Y ahora, puedo usar el botón B para calcular el volumen. Pero no quiero. Quiero usar otra cosa. ¿Qué voy a usar? Otro botón que tengo, que es el, el logotipo táctil. Sí, aquí estoy usando secuencia, pero también estoy usando las condiciones, pero no como yo quiero, porque las estáis arrastrando nada más. Si he tocado el, el logo que hay en la micro B, calculo el área, que el área va a ser igual, al lado del cubo. Para elevar un número a otro, el símbolo que se usa es asterisco asterisco. Asterisco asterisco quiere decir elevado a. Tres. Y lo pongo en la pantalla. Show, scroll, mejor. Área. Funciona. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Vale cuatro? Yo creo que sí. Si le doy aquí, cuatro al cubo, ¿cuánto es? Cuatro por cuatro es 16, por cuatro es 64. Está bien. Primer programa.